y estamos en directo damas y caballeros aquí estamos haciendo música desde cero familia callejera con el poeta callejero agradecido tigre sincero rapero bacano del caballero con el mejor productor del mundo entero y grosero pero verdadero certero oh my god y soy yo la gente dice el poder 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 si riegan la voz como el peo que hacemos en directo vamos a durar como algunos máximo 20 minutos en esta vagamondería porque tenemos más cosas que hacer así que nico clínico déjame ver qué te gustaría hacer un reggaetón rap rap qué tiene los mejores clásicos de rap qué el tigre está en rap y tú sabes que a mí me encanta yo me engrifo con esas vainas hagamos rap pero un rap un rap qué electrónico o rap así que se note como old school y vainas así pero 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 con sonido de ahora sí ok a lo tú vamos a empezar a hacer bulla entonces aquí una vaina como a ti te de tu gana eso va a conectar como siempre como siempre dando click en la clínica el clínico ok tú ha pegado todos los temas de ra que ha hecho jajaja no todo no todo no todo no todo vamos a hacerlo en este tono pero no tan monótono sino que vaya bajando señor yo estoy tocando toda esa vaina para que después me digan que depende y en la voz y en la voz es que le duro en la voz es relajando ah pero solicitud ver solicitud quién será me están enviando solicitudes sorry sorry estamos haciendo un featuring ahora mismo o sea lo que estamos haciendo es un featuring con nuestro hermanito miladín poeta y miladín bendiciones pa' miladín ah pero miladín está en el directo miladín tírame de verdad mira miladín nico miladín envíame la solicitud pa' que aparezca la vaina eh no te caiga ahí vamos a grabar eso ahora este hombre vino fue pa' eso específicamente sea así bueno ok esta es la melodía le puse el otro nomás ok ya tenemos la melodía principal que viene siendo como una especie como de bajo no es el héroe el héroe es pa' retumbar ya la discoteca y la vaina voy a poner este sonidito que me gusta mucho y sería así es como hay tí y así hay tí y así hay tí y así sí pero es más como diciendo a la jeva que ella sabe como hay tí a mí me encanta la diste de limón ok hay tí o dale dale déjame grabar hay tí ok ok espérate ok nada más quiere que haga eso espérate porque es de una forma tenemos que que empezar no 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 hay tí si tu lo que habia a improvisar fue le letrofa vamos a pensar bien el coro ok sí te grabé yo sin querer ok dejámoslo ahí hay sí hay tí baby Icy baby Bien, bien, bien Ok, ok, ok ¿Qué tú dirías con el Icy baby? Tú puedes pensar lo que tú quieras de mí Tú puedes sacar Tú puedes sacar lo que tú quieras de mí Repítelo y comienzo Icy baby Tú puedes sacar lo que tú quieras de mí Espérate, repítelo, déjame grabarte Cinco, seis, siete y Icy baby Tú puedes sacar lo que tú quieras de mí Ok ¿Y con qué más lo seguimos? Sí Déjame ver Tú puedes sacar Tú puedes sacar lo que tú quieras de mí Dime dónde tú estás que te freno allí Está muy usado Ok Voy para donde tú digas Si es para verte a ti Ahí sí, ahí me gusta más Me gusta más Está como prohibido Entonces Desde el comienzo Icy baby Ok La doble línea Dale, dale Icy baby Tú puedes sacar lo que tú quieras de mí No le cuenta a nadie Si yo te lo meto ¡Wey! Es el tercero Es el tercero Ok Ok, ok Espérate que lo estoy poniendo a tiempo todo Ok Tú me conoces Yo siento nervioso Yo estoy grabando Aunque tú no te doy cuenta Aunque estudie Ahora No digas Me, ti Sino Me, ey Me, ey Espérate Dilo de nuevo Estoy grabando Dale Si te lo me Ey Si te lo me Ok, ok Lo tengo Lo tengo Lo tengo Nico Me estoy poniendo a tiempo gente Así que si me ven El hombre Poeta no me mate Oíste Oye Es un disco comercial Para las mujeres Es un disco comercial Total para las mujeres Mira Dile Voy a dar una gallina Cuando lo vea Oye Oye Cómo va el coro El coro ya yo lo puse a tiempo Y oye Y lo entoné Icy Icy baby Tú puedes sacar Lo que tú quieras de mí Voy pa' donde tú digas Si es pa' verte a ti Pero no le digas a nadie Si te lo me Ey Turísimo Comercial Cuarto Le vamos a meter a eso Por pila Vamos a romper Malito Como debe de ser Nico Gracias por el apoyo Oíste Gracias por el apoyo Déjame seguir haciendo vaina En la pista Quédate ahí Habla bien entre ustedes Oye Boca del Señor Boca del Señor Ponte Le emiladí Mira Te debo una disculpa Brother No sé si te dijo Jaden O si te dijo No sé el pillo Si tiene tu número Pero que tenía el celular dañado Loco Yo te hice una promoción Porque me encontré con un pana Que estaba empezando Con su tienda de celulares Cuando se me dañó Me dijo Yo te lo arreglo Loco Yo duré dos días Con el celular dañado Estaba para una villa Para Jarabacoa Estaba dañado Cuando llegué Y nada Loco Te lo tenía que decir Manito No 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 Discúlpame a mí ¿Sabes qué es lo que pasa? Que cuando uno te está hablando Una relación a veces Uno choca Manito Uno choca Hasta que la cosa se Hasta que la cosa fluya Yo soy liosísimo Claro Claro Aguántese Ya 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 Ahora vamos a tal Que perdóname Estamos peleando Oye Va a estar rico salir Esto es una bomba ¿Tú supiste? No Espérate Que estoy haciendo el instrumental Quédate Para que oiga Que estoy haciendo el instrumental Espérate 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 Ay mi madre Ay mi madre Qué lío No puede ser aquí así Ya chico Juntas mierda Sonidito por sonidito Sonidito por sonidito Ahí El mes que viene Estoy allá El mes que viene Estoy allá El mes que viene El mes que viene Dulísimo Un mes que viene Que gratis Ok Un poco de número Veo Ahora Se lo recono Un poco de 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 eso está duro te voy a dejar voy a buscar cuarto por la calle te quiero pila rompan ahí te veo el mes que viene en el patio con todo el video y allá te abrazo ya tú sabes un abrazo te quiero de nada bendito sea el señor vamos a poner un piano vamos a poner un piano un pianito de iglesia como sería aunque eso no va a estar en la canción entera eso no va a estar de vez en cuando oh my dear señores ustedes saben esta fue la transmisión del día de hoy quedé en con dios la mañana o pasado cuando dios diga así que se me cuidan